El tiempo se nos va Hay cosas que hacer Y otra vez No aguanto más Estar acá Si vos querés Podemos intentar Pero no creo que Pueda funcionar Y si no me encontré Si las llaves me ven acá Y el tiempo para pasar Es hora de pensar Actuar No aguanto más 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 Gracias por ver el video.